Nunca cosí, pero hilando ando Cuando no sé, intentando, inventando ando Intuyendo ando, encuentro gestando Espaciando, especiando, esparciendo ando Nunca cosí y zigzagueando, bordando ando Tanto verbo, pero sin voz no ando Hacernos huellas, solo con voz creando Tallando, sonando, descubriendo ando Ando gerundiando Tu rastro, tu rostro, tu resto, mi amor Ando gerundiando Mi rastro, mi rostro, mi resto, tu amor Ando gerundiando Tu rastro, tu rostro, tu resto, mi amor Ando gerundiando Mi rastro, mi rostro, mi resto, tu amor Nunca cosí, pero enhebrando ando Pespunteando, bastillando ando Jugando, escuchando, sentido enlazando Estudiando, preguntando, improvisando ando Nunca cosí, pero hilvanando ando Narrando, contando, cantando ando Arrimando, orillando ando Invitando, ofreciendo, implicando ando Ando gerundiando Tu rastro, tu rostro, tu resto, mi amor Ando gerundiando Ando gerundiando Mi rastro, mi rostro, mi resto, tu amor Ando gerundiando Tu rastro, tu rostro, tu resto, mi amor Ando gerundiando Mi rastro, mi rostro, mi resto, tu amor Ando gerundiando Ando gerundiando, ando gerundiando mi amor Ando gerundiando, ando gerundiando, ando gerundiando tu amor Ando gerundiando, ando gerundiando, tu rastro, tu rostro, tu rezo, mi amor Ando gerundiando Mi otro, mi otro Mi resto, tu amor